Desde micondominio.com un vecino nos pregunta ¿Hasta dónde llega el poder de decisión de una junta de condominio? ¿Puede una junta de condominio aprobar cuotas extraordinarias sin tomar en consideración a la asamblea de propietarios? La respuesta es la siguiente Todos los asuntos concernientes a la administración y disposición de las cosas comunes deben ser resueltos por los propietarios Nunca despaldas a esto o por voluntad unilateral de la junta de condominio y del administrador Las reparaciones de fachada Las inversiones multimillonarias para cambiar una piscina, un piso o cualquier otra actividad que exceda la reparación urgente o esos actos de conservación necesarios para el inmueble tienen que ser aprobados por la asamblea de propietarios y no de otra manera ¿Tienes alguna duda, inquietud o consulta qué hacernos en materia de condominio? Ingresa a nuestro portal www.micondominio.com o escribe a info.micondominio.com y desde ahora puedes escucharnos en el programa Mi Condominio en la Radio Vecino, ¿vives en condominio y tienes problemas con la junta de condominio, con la trabajadora residencial, con la basura o la seguridad? Todos esos temas son tratados en el programa Mi Condominio en la Radio que se transmite por www.radiocomunidad.com de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana o también puedes conectarte desde tu teléfono inteligente bajando la aplicación Radio Comunidad a través de Google Play o desde iStore www.radiocomunidad.com